Pues la mejor empresa de marketing del mundo llama racha de imbatibilidad a tres partidos seguidos ganando después de dos años en los que lo perdieron todo. Salieron cuatro veces eliminados de las dos competiciones europeas, pero hoy han cortado esa racha de imbatibilidad. Es que son la... Otro ridículo del Barça en Europa, aunque yo creo, lástima, que no les va a dar para que vuelvan a caer. Porque el atraquito de Oporto, pues oye, les fue muy necesario. ¡Empezamos! Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos muchas cosas, muchas cosas que voy a dividir en dos vídeos porque no todo se puede contar en uno. Acaba de palmar el PSG y eso se celebra siempre, siempre, pero os juro que estaba yo aquí, vamos, siendo más milanista que nunca. Y bueno, y se complica, se complica su grupo, aunque yo creo que no caerá esa breva. Es más, es más, si es segundo te pueden dar un susto luego en octavos tocándote, ¿no? Pero, hostia, está la cosa ahí, como ha resucitado el Dortmund, como el siguiente partido del PSG es frente al Newcastle, le metió cuatro en el partido de ida, todo puede pasar. Pero bueno, hablaré de ello en el siguiente vídeo porque, insisto, se celebra que pierda el PSG estando Mbappé dentro, ¿no? Eso está claro. Y sobre todo porque también habló Alkelaifi y dijo cosas precisamente sobre Kilian que hay que comentar. Será en el siguiente. Igual que una historia que tiene que ver con el Barça, que yo ya llevo avisando en los últimos vídeos que tiene que ver con todo este proceso absolutamente lamentable de amnistiar a delincuentes. Entonces, y que es política, lo siento, pero el Barça está ahí metido y es que, además, cada día vamos sabiendo más cosas y relacionándolo más con el Barça. Porque el Barça, la política, Cataluña, están muy relacionados y tiene un tufo, tiene un tufo asqueroso. Y hay un par de muestras que te voy a contar, como digo, en el siguiente vídeo que será mañana. O sea, Miguel, no nos hables del siguiente vídeo, háblanos en el siguiente vídeo, sí, sí. Pero es para anunciar las cosas ahí, para cebarlas y dejarlas bonitas. Antes de nada, y de hablar del ridículo del Barça, otro más en Europa. Camavinga 2029, que no dio tiempo a contarlo en el vídeo anterior. Que, por cierto, os digo que... Últimos vídeos, dadle un poco de cariño, por favor. Que han bajado ahí, han bajado un poquito, hombre. Luego me dicen, joder, si es que a veces no hablas del Madrid y tal. Hostia, pongo, ruedas de presa Ancelotti, noticias del Madrid y son los que menos se ven. No me jodas, no me jodas. Pero bueno, aquí no vamos a cambiar, naturalmente. Tenemos que dar información también y ahí estamos. En ese último vídeo no dio tiempo, acaba de salir la noticia. Y por eso lo he dejado para el vídeo de ahora lo de Camavinga. Y renovación ya anunciada, era oficiosa, que no oficial. Hoy se ha hecho oficial. Ha sido la semana esta con la anterior también de las renovaciones. Renovaciones, Vinicius, Rodrigo, ahora Camavinga. Y el siguiente imagino yo que será Militao, que ya creo que no está con muletas el hombre. Vale, y dicho esto, vamos con esa racha de imbatibilidad del Barça realmente fantástica, que es la siguiente. Ahí la tenéis. Siete victorias en 20 partidos. Esto es el Barça de Xavi en Europa. Y la famosa racha de imbatibilidad se circunscribía a Amberes, Oporto y Shakhtar. El Shakhtar estuvo a punto de empatarles. Al Oporto le hicieron un mangazo catedralicio con aquellas dos acciones. Y nada, sí, al Amberes le metieron cinco, pero como el año anterior, al Victoria Pilsen este. Bueno, ha habido quien lo ha retratado muy bien. Por ejemplo, estos globitos es por mi cumpleaños. Pero es que ya lo sabéis, ¿no? Muchos de vosotros. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes de felicitación. Que no he dicho nada, no he dicho nada. No os puedo contestar a todos naturalmente. Muchas gracias. Y ha habido un loco, que lo digo con todo el cariño del mundo naturalmente, que me ha... He puesto un super thanks con un donativo ahí. Hostia, tremendo, ¿eh? Tremendo. Un millón de gracias. Luego se lo agradeceré ahí en los comentarios. Porque ha sido muy llamativo. O sea, Dios mío, no merezco esto. Un millón de gracias. Como digo, hay un gran usuario, que se llama precisamente UsuarioArroba, que dice con este tuit del Barça, que es que lo han dicho ellos. Perdemos la racha de imbatibilidad en Europa. Y dice UsuarioArroba. Otra de los globitos. Cuando empiezas la dieta el lunes y el martes te atizas un durún mixto con queso y un Maximón. Hostia, hay gente maravillosa en las redes, ¿eh? Por cierto, una cosa. Aquí Christensen se ha cargado a un tío del Shakhtar. ¿Os acordáis la que le cayó a Ramos por lo de Salah en la final? Cuando era Salah el que estaba agarrando a Ramos al principio de aquella acción, en aquella final del año 18. Bueno, pues Christensen, claro, es del Barça y ahí no hay mala fe. Ahí no hay mala fe. Ahí no hay nada, de hecho. Bueno, pues el otro se ha lesionado. Bueno, hay un dato tremendo que antes lo he visto. A ver, igual es anecdótico, pero yo creo que les va a joder, ¿eh? Les va a joder si esta gente no está en el próximo y que se va a estrenar mundial de clubes con muchos clubes. Creo que en junio del año 2025. Os puede aparecer muy lejos, pero a ese mundial de clubes de Europa van a ir los cuatro últimos campeones de la Champions, entre los cuales, naturalmente, no está el Barça. Oye, a lo mejor este año la ganan y resulta que van por esa vía. Lo dudo. Y los ocho mejores del ranking. Bueno, pues el Barça ahora mismo está el decimotercero en ranking UEFA. Y lo que es más importante, no van a tomar ese ranking, sino el acumulado desde la 2021 y el Barça está en el puesto 17. Con lo cual, se estaría quedando fuera del próximo mundial de clubes. Y creo que a un equipo como este, a un club como este, hábido de ingresos, eso le haría mucho daño, ¿no? Pues hagamos fuerza efectivamente. A ver, yo creo que van a pasar a la siguiente ronda, van a pasar a octavos de final. Muy mal se les tiene que dar porque ya llevan nueve puntos. Pero cuidado, ¿eh? Porque el grupito, el Shakhtar ha cobrado ahí vida y se puede acercar. Y si la cosa está entre tres, le pueden apear al Barça de esa... Vamos, no sería la primera vez, ni mucho menos. Sería el tercer año consecutivo. Que os vaya muy bien. Dadle like si os ha gustado este vídeo. Suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid. Y nos vemos en el siguiente en el que comentaré todos esos temas que me he dejado y que ya... De los que ya os he hablado al principio. Adiós. Es el programa de fitness online más exitoso del mercado. Nueve semanas para conseguir resultados increíbles con la única receta posible. Porque no hay milagros. La disciplina. Es un concepto ideado por un exfutbolista profesional, Rodrigo Garduño. Entrenamientos diarios de una hora, plan nutricional, comunidad, cinco programas distintos y cambios realmente increíbles. Y además es que un ejemplo soy yo. Porque esto lo hago yo todos los días desde hace mucho tiempo. Y os aseguro que es lo mejor que he hecho a nivel deporte en mi vida. En la descripción te lo explico todo. Ahí tienes el código con la oferta del descuento en las suscripciones mensuales. Y si os interesa más información pondré publicaciones en el apartado de comunidad para que me podáis preguntar ahí lo que queráis.